Doy, por supuesto, la bienvenida a todos y especialmente a los agregados laborales de las distintas embajadas que esta mañana nos acompañan. Queridas amigas y amigos, para muchos de vosotros no será ningún secreto que para mí es muy grato esta mañana participar en esta jornada en Burgos, dedicada al diálogo social que además ha organizado la Fundación Fermín Carnero. Un nombre, el de Fermín, que a mí me trae todo el recuerdo de quien fue un buen paisano, de quien fue, lo digo con orgullo, un buen amigo. Coincidimos, creo, Cándido en Balderas en un homenaje inmediatamente después de su fallecimiento y que fue también un extraordinario líder sindical, referencia sin duda en la Unión General de Trabajadores y que hoy estaría pues muy orgulloso de esta feliz iniciativa de su fundación. Un recuerdo que necesariamente, aunque esto ya no es tan grato para mí porque significa muchos trienios, me lleva, se habrá citado esta mañana, al ya lejano 9 de noviembre de 2001. Dieciséis años nos contemplan cuando ambos, Fermín y yo, suscribíamos el acuerdo para el impulso del diálogo social en Castilla y León con el que era entonces presidente de la patronal de CECALE, José Lías Fernández Lobato, hoy felizmente jubilado y me consta que vive muy feliz en tierras mediterráneas y también con otra persona recordada y añorada como Jesús Péreda, otro sindicalista, por encima de todo, con un enorme valor personal también desaparecido y cuyo nombre lleva precisamente la fundación hermana del sindicato Comisiones Obreras. Sin duda, estas dos fundaciones, la de Fermín Carnero y la de Jesús Péreda, guardan una parte esencial de la memoria de las organizaciones sindicales en Castilla y León, de lo que fue su actividad complicada, como era toda la actividad de libertad y de democracia antes de la vuelta a España de la democracia, y también la actividad de su evolución posterior. Una tarea que, por cierto, desde el año 2015 está impulsando a sí mismo una cátedra de sindicalismo y de diálogo social que fue creada en 2015 en la Universidad de Valladolid. Pero, como os decía, la veteranía es un grado y yo he tenido la oportunidad y la suerte de conocer cómo trabajaban en el día a día aquellos fundadores de nuestro diálogo social. También la de convivir dentro de ese mismo proceso con quienes con tanta dignidad le sucedieron. Y, por tanto, también para mí hoy es un momento y un día de alegría de compartir este acto con Agustín Prieto, presidente de la Fundación Fermín Carnero, y con Ángel Hernández, presidente de la Fundación Jesús Pereda, entre ellos. Y, finalmente, la de comprobar la importancia que hoy Faustino y Vicente le dais los actuales líderes económicos y sociales de la comunidad. Me consta, porque anoche coincidimos también con él, que Santiago Aparicio, el presidente de los empresarios, hubiera querido estar y que incluso a lo mejor se incorpora en los últimos minutos. Pero uno de los elementos que le da fortaleza a este proceso es que ha sido un proceso, como diría a continuación, compartido por diferentes. Y, en definitiva, toda esa experiencia es a la que yo me tengo hoy que limitar y es de la que yo puedo dar fe en esta jornada. Lo primero que quiero decir es eso. Lo primero que quiero decir es que siempre he creído, y hoy puedo reiterar aquí, que el diálogo social de Castilla y León es, en buena medida, fruto de un sindicalismo inteligente y moderno, de un sindicalismo dialogante, que de ninguna manera, sin renunciar a su papel más clásico de carácter reivindicativo, y lo hemos comprobado, y lo he comprobado también como responsable de un gobierno y de una administración, comprendió muy pronto, sin embargo, que la capacidad de influir en las políticas públicas era una conquista trascendental del movimiento obrero del siglo XXI, de tanta importancia como lo había sido la negociación colectiva en el siglo XX. Por eso fue sindical la iniciativa de esta historia de éxito que es nuestro diálogo social y que ha sido un gran salto adelante de nuestros agentes sociales que les está permitiendo día a día contribuir muy intensamente al progreso de la sociedad, al progreso de la comunidad, al progreso de Castilla y León. El mérito de nuestro diálogo social, como os indicaba hace un momento, es que es un diálogo auténtico. Es un diálogo entre quienes piensan diferente. Entre quienes piensan igual solo cabe, sin duda, un monólogo a varias voces. En nuestro caso no ha sido así. Y por eso, primero y siempre, hemos tenido que aprender a escuchar, a deliberar, a negociar, a acercar posturas, a renunciar a no pocos aspectos para alcanzar puntos de encuentro en otro. Lo hemos hecho y sé cándido que, como los dos somos veteranos, has aprovechado y nunca es un mal momento para hacerlo a la Constitución y al acuerdo de la transición en España. Lo hemos hecho, digo, entre otras cosas, porque en España a todos nos cobija y quiera a Dios y quiera al pueblo español, que sea por muchos años con las reformas que vayamos introduciendo en un texto que es, sin duda alguna, perfectible, una Constitución que ella misma es precisamente fruto de ese diálogo entre diferentes al que me refería, cuyo artículo 7 reconoce el papel de sindicatos y de asociaciones empresariales y cuyo articulado al completo configura un Estado social y democrático de derecho en el que podemos defender desde posiciones muy diferentes valores como la igualdad o como la justicia social que, afortunadamente, hoy en España no son propiedad de nadie, sino patrimonio común de todos. Con estas mimbres hemos ido construyendo la que hoy es, sin duda, una de las más importantes señas de identidad de la Castilla y León moderna, de la Castilla y León del siglo XXI. Una seña de identidad cuya raíz no se encuentra en ese suelo casi siempre falso de un nacionalismo anacrónico en el siglo XXI, que no necesita de ningún enemigo exterior para existir y para crecer, que solo quiere afrontar y quiere vencer, y no es poco, las dificultades y los problemas que hacen en el día a día que las personas, que las familias, que las empresas, que los trabajadores lleven vidas menos felices de las que podrían y de las que merecen vivir. Pues hemos comprendido que lo que hace grande a un territorio, en este caso, a una tierra vieja como es Castilla y León, no es ser distinto a los demás, sino tener y desarrollar cosas positivas que otros, a su vez, aspiran a imitar, aspiran a tener igualmente. Por eso, la mayoría de nuestras grandes corporaciones locales, y aquí está el presidente de la Diputación, y aquí está también el alcalde de la ciudad de Burgos, hablo de las diputaciones de la comunidad y de sus ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, disponen en la actualidad de sus propios consejos del diálogo social. Y otras comunidades, vecinas, hermanas, queridas, como Navarra, en el año 2014, o como La Rioja, en el año 2016, han creado por ley consejos del diálogo social también similares al que nuestras Cortes regularon ya en el año 2008. Y por eso estáis trabajando, y hoy lo habéis hecho, en este hermoso objetivo de la internacionalización del diálogo social. Hacia todos, pero de una forma especialmente intensa en las iniciativas que ya se han producido hacia nuestras naciones hermanas de América. Demostrando así que las señas de identidad compartidas no se agotan en el pasado, sino que se extienden al futuro. Que nuestra cultura común no es una cultura muerta, sino una cultura viva. Y que los lazos de amistad y de cooperación que nos vinculan no forman un numerus clausus, sino que cabe renovarlos y ampliarlos cada día. Amigas y amigos, cuando otros están tomando como referente nuestro proceso de diálogo social, tiene que ser, por poderosas razones, del máximo nivel. Máximo nivel, primero, de participación. Pues de la definición que la Organización Internacional del Trabajo hace del diálogo social, y que es generosa, pues abarca desde la mera información y las consultas hasta llegar a la negociación, aquí, desde el primer momento, optamos por el rango más elevado, el de la negociación y concertación con los agentes económicos y sociales. Máximo nivel de materias. Pues aquí decidimos que no fueran solo las económicas. Hemos hablado mucho de industria. Ya estuvo el origen del diálogo social en el año 93. Y yo, en aquel momento, ya como un modesto trabajador de la Junta, también lo pude comprobar. Y hemos hablado de las laborales, que aquí, en un determinado momento, hemos querido ver a través de una visión horizontal e integradora de las políticas de empleo, de las políticas de formación profesional, de las políticas de igualdad al acceso al empleo, y también de las políticas de salud laboral. Pero, además de estas, también las políticas sociales, entendidas de una manera muy amplia. Por ejemplo, y aquí se ha recordado en el vídeo, políticas en relación con la lucha frente a esa lacra, que es la violencia de género, o políticas que conforman una de las mayores novedades del estado del bienestar, impulsada precisamente por un paisano nuestro, como fue el presidente Rodríguez Zapatero, que es la ley de la dependencia. Máximo nivel, también, de institucionalización, al incorporar ese diálogo social, en su momento, en la última reforma que hicimos del Estatuto de Autonomía, y disponer de esa ley pionera del año 2008, que supuso un evidente salto cualitativo. Y, finalmente, máximo nivel de eficacia, pues todo ese esfuerzo continuado no ha dado lugar a un catálogo de compromisos blandos y, mucho menos, a un mero álbum de fotos, aunque no deja de ser enternecedor ver también, de vez en cuando, en fotos el trasunto de estos 16 años, sino una amplísima relación de acuerdos traducidos, a su vez, en leyes, en decretos, en órdenes, en convocatorias, en disposiciones presupuestarias, que sé que aquí, esta mañana, se han criticado en algunos aspectos escasos, y yo lo entiendo, y en resoluciones de directa aplicación. Hay, además de estas cuatro, un último factor que puede añadirse a esta lista, y que es que nuestro diálogo social ha acreditado también un máximo nivel de adaptación, de flexibilidad y de compromiso con algunos de los grandes objetivos y valores con los que estamos construyendo nuestro proyecto de comunidad. Compromiso, por ejemplo, con el cambio de modelo productivo. ¿Quién lo iba a decir? Fue el diálogo social. Fueron los empresarios, pero también fueron los sindicatos de esta tierra los que indujeron al gobierno de la comunidad a abordar esas asignaturas nuevas y hoy todavía pendientes, en muchos casos, de la competitividad económica y de la competitividad industrial. Y ahí están los sucesivos acuerdos marco para la competitividad e innovación industrial, verdadera hoja de ruta para la modernización de nuestra economía, de nuestro tejido empresarial y de las estructuras que lo mejoran a través de su financiación, a través de la innovación y a través de su mayor apertura al exterior. Compromiso con el medio rural. No puede, no debe faltar en una comunidad que tiene ahí una de sus principales características, pero también una fuente inagotable de retos en el mundo rural, el habitante del medio rural, las actividades económicas en el medio rural, la demografía en el medio rural, que es, en definitiva, también la que representa la mayor parte del problema, del grave problema demográfico de la comunidad. Un compromiso expresado, por ejemplo, con claridad en iniciativas tales como el plan de empleo local. Y estamos hablando todos los años de decenas de millones de euros que arbitramos, que articulamos a través de todas las corporaciones locales de Castilla y León para dar un empleo que, aunque sea un empleo de seis meses, queremos que sea un empleo de máxima calidad a tiempo diario completo para personas que han venido engrosando las listas de paro en los distintos municipios. Y también el compromiso con el medio rural expresado en todos aquellos acuerdos relativos al despliegue en el territorio de los grandes servicios públicos, de las infraestructuras de comunicación y del uso más eficiente de los recursos forestales. Compromiso especialmente intenso con los más desfavorecidos, como creo que se ha puesto de manifiesto a lo largo de la durísima crisis social y económica que hemos sufrido desde el año 2008, con una preocupación prioritaria, en este caso, hacia los trabajadores más vulnerables, para los que juntos hemos puesto aquí, modestamente, en Castilla y León en marcha, medidas que más tarde tuvieron repercusión nacional, como fue el caso del programa personal de integración y de empleo, o las ayudas para trabajadores afectados por ERES, donde apoyábamos a esos trabajadores y a sus empresas para que, en lugar de optar por el ERES extintivo, apostaran para pasar el momento de crisis por el suspensivo, o aquellas ayudas para los trabajadores de más de 55 años despedidos por empresas insolventes. Juntos pusimos, y sigue funcionando, también en marcha la Fundación Anclaje y un protocolo de actuación concreto ante situaciones de crisis y de deslocalizaciones empresariales que ha permitido, en estos años, encauzar algunas situaciones límite en las que muchos trabajadores habían perdido ya la esperanza de mantener sus puestos de trabajo y compromiso con las personas más frágiles en general, traducido en muchas iniciativas y líneas de naturaleza social, educativa, de vivienda, etc., entre las que cabe destacar, sé que me reitero porque ya se ha hecho, el establecimiento y la evolución, siempre a mejor, de una figura como es la renta garantizada de ciudadanía que, en el año 2016, benefició a 38.600 personas en la comunidad y que forma parte de una red de protección de personas y familias que nació con la crisis junto a otros servicios pioneros, por ejemplo, en materia de desahucios o en materia de prestación de alimentos y que va a convertirse ahora, en la salida de la crisis, en una figura estable de protección social y en una forma ordinaria de trabajar de todos nuestros servicios sociales. Amigas y amigos, por todas estas anteriores razones, por los más de 90 acuerdos concretos alcanzados, por el clima de paz social y de estabilidad que ha aportado y por otras notables contribuciones, el diálogo social ha demostrado ser para nosotros un elemento esencial de eso que se denomina la democracia participativa y que es perfectamente compatible con las instituciones representativas que son, sin duda, la base y la esencia de nuestro sistema democrático. Si el diálogo social se desarrolló aquí durante muchos años con mayorías parlamentarias absolutas, ¿cómo no va a hacerlo con la actual configuración mucho más fragmentada del actual Parlamento Autonómico o con cualquier otra confrontación, perdón, conformación futura? Diálogo social y diálogo político son realidades llamadas a convivir, nunca enfrentarse, llevamos toda la presente legislatura funcionando sobre la base de acuerdos políticos, acuerdos políticos que nos han permitido sacar adelante algunas iniciativas, acuerdos políticos que yo lo he recordado son los que nos están permitiendo por tercer año consecutivo sacar adelante el instrumento que hace posibles las políticas concretas, como es el caso del presupuesto. Llevamos, pues, la legislatura funcionando sobre la base de acuerdos políticos y así vamos a seguir haciéndolo, pero también, de manera simultánea, hemos sido capaces de firmar en este mismo tiempo más de 15 acuerdos del diálogo social. ¿Por qué ponerle puertas al campo? Pusimos en marcha esa red de protección a la que me he referido antes mediante acuerdos del diálogo social que venían, a su vez, que empiece a complementar otros anteriores con las corporaciones locales y con el llamado tercer sector. Hemos firmado acuerdos con vosotros, con los agentes empresariales y sindicales, en relación con proyectos que, posteriormente, debían ser aprobados por las propias Cortes, como es el caso del Plan de Dinamización de Nuestros Municipios y Comarcas Mineras. Es perfectamente compatible, compatible incluso con el hecho de defender públicamente posiciones discrepantes en materias propias o ajenas del diálogo social, como ha sido esta misma semana la política fiscal. Es lógico, es natural, es ideológicamente compatible que mantengamos posiciones distintas en relación a la opción fiscal, pero la opción fiscal debe ser también materia de pacto político para sacar adelante en materia de ingresos unos presupuestos que son necesarios para concretar luego unos gastos sociales en los que estamos de acuerdo. Vivimos, por lo tanto, en una sociedad que es, desde luego, compleja, pero que, afortunadamente, es también una sociedad abierta en la que estas cosas se pueden explicar y, sobre todo, en las que estas cosas se pueden comprender. Por razones análogas a las anteriores, un diálogo social de máximo nivel, como es el nuestro, no es que sea compatible, es que se fortalece al convivir con otras formas de democracia participativa, como es el caso que representa, con vuestra presencia muy protagonista, el Consejo Económico y Social de Castilla y León, a cuyo presidente saludo con afecto, como es la que se produce también a través del ejercicio del llamado gobierno abierto o a través del diálogo civil, que ya hemos practicado infinidad de veces en Castilla y León y que, próximamente, vamos a regular por ley. Una regulación que se centrará, sobre todo, en dar más vida a los órganos de participación de los distintos ámbitos de actividad de la Administración autonómica y que, por lo tanto, queridas amigas y amigos, va a reforzar la participación, entre otros, de sindicatos y de empresarios, cuya presencia y protagonismo en dichos órganos están también garantizados por la propia ley del diálogo social. Aquella ley a la que ya me he referido, la del año 2008, iniciaba su exposición de motivos invocando como referente a las sociedades más modernas y avanzadas de la Unión Europea. Ese debe seguir siendo, en 2017, nuestro referente. Por eso vamos a seguir apostando por el diálogo social como seña de identidad de Castilla y León, como una manifestación de lo que Carmelo Encinas significaba y reconocía nuestra forma de ejercer un autonomismo útil, leal y responsable, como un instrumento de cohesión institucional, territorial y social. Y, en definitiva, como una fórmula de trabajo muy eficaz y muy coherente con el diálogo que se practica en la sociedad de Castilla y León. Pero esto hace mucho tiempo que dejó de ser una historia de personas concretas. Yo comenzaba estas palabras con un recuerdo entrañable y cariñoso a aquellos protagonistas del inicio del diálogo social en el año 2001 y todavía anteriores que ya no están entre nosotros. También a otros líderes que durante un tiempo tuvisteis esa responsabilidad y luego, porque es ley de vida, habéis pasado a otros el testigo. Pero esto que hemos construido entre todos es ya una realidad imparable. El futuro de Castilla y León va a seguir escribiéndose en buena medida en clave de diálogo social. A través de los avances que en los próximos años impulse un diálogo social vigoroso, dinámico, abierto, eficaz y comprometido. Y ese será, qué duda cabe, uno de los mejores legados que hoy ya podemos decir que vamos a dejar a quienes vienen detrás. Por todo ello y por aguantarme una vez más, muchísimas gracias. 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 Gracias.